Que yo acostumbro a calentar y no hacer nada, no sé cuál de todas la que he hecho. ¿Qué es lo más caliente que has hecho? Un carro. ¿Eso es algo anormal? Salí saliendo. Yo, el mangue, que la novia. Claro que sí. Bueno, no quiero dormir conmigo para hacer nada, sino para dormir conmigo. Claro, sí. Solamente dormir. Hola, bebés. Bienvenido una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal. Mi nombre es Lelisa Madrid y si tú quieres ver cómo hacemos el Verdad o Shot, vos sigues viendo. Pues ya saben, bebés, como vieron en el título de este video, vamos a hacer el Verdad o Shot. Ahí, Fran ya está detrás de cámara. Ahora, te voy a dejar caer. Fran ya está detrás de cámara, en la cual él no va a estar haciendo las preguntas y nosotros vamos a estar respondiendo. Ya, a ver. Si nosotros no respondemos las preguntas, nosotros vamos a tener que darnos un shot de esta cosita que está aquí dándolo todo. Claro, claro, claro que sí. Ahí es primero y estoy. Vamos a darle primero a otro poste. Sí, pero fue primero para probar si estaba bueno. Ahora está el primero de probar en la cámara. Pero mira cómo le hizo suave de para abajo. Este, como ya saben, vamos a hacer el primer shot como bienvenido al canal. Claro. Claro, así que... Para arriba, para abajo, para centro, para adentro. Y vamos a empezar en 3, 2, 1. Vamos a darle franquillo. Primera pregunta. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que has hecho? Tiradme un pego adelante de mi mamá. Tiradme un pego adelante de mi mamá. No, no, no. No, es que soy pego. No, es que soy pego. Yo hasta... A mami no le gusta nada que le tire un pego. No, que haga nada. Ah, bueno, pues eso es eso. Hay más. Bueno, ya dejarlo así que te voy a matar tú. No te ha dado tuve ya eso. Y después se va a gastar, claro. Muy pitipada, ¿eh? Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones? ¿Entonces tú a bebé, mi loca? ¿Y por qué tú estás bebiendo? Censurado. Eh, yo nunca. En verdad, yo no puedo en mi cuerpo. Tienes que beber como quieras. Ya. Ah, no, tú respondiste. Yo respondí, yo respondí. Claro, 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 claro. Claro, claro. Tercera pregunta. ¿Cuál fue el mayor error de tu vida? Espérame el antiguo. ¿Antiguo o el último? Ajá, el último. Eso mismo. Ok, claro. Asado. Te quiero ver. Esa, mi amor. Es verdad. Es de raro. No, no, sin de lado, sin de lado, sin de lado. Es verdad. Abul. Pila de arre... No, truce. No, truce. No, truce. No, truce. Cuarta pregunta. ¿Qué es lo peor que le has hecho para alguien? I be bad, de rey. De nadie lo puedo. No, truce. Hay que ponerle grito de presente. Y que no diga. Y con la persona que menos se espera. Elvena. Elvena. Hay que no darle el línea. Elvena. 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 ¿Cuál fue la pregunta del video? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué es lo peor que le has hecho a alguien? ¿Qué es lo peor que le has hecho a alguien? En verdad, en verdad que yo no sé. Yo no he hecho cosas malas a gente. Esperar. No contestarme los mensajes como los niños. Esa es una también, pero no es tan grave. Pero, tal vez robaron los lapiceros de acuerdo. Ya. No, literal. Porque es que no sé. Todo el mundo hizo eso porque hasta yo. Sí, pero no sé. En verdad, no sé. Yo lo voy a hablar tú, Che. Pero después lo tenías que volver. No sé. Siguiente pregunta, Carlos. Quinta pregunta. ¿Cuál es la fantasía más oscura? ¿Fantasía más oscura? ¿Cómo así fantasía? ¿Sexual no? ¿Sí? No fantasía sexual. ¡Anda, ya! ¡Anda! La mía es en un avión. ¿De noche? ¡Claro que sí! Yo tengo una amiga. Yo tengo una amiga que ella dijo que su fantasía es de su arteria en un motor. ¡Guata! ¿Tú cómo? En un motor a comerla. Pero, eh... Ay, Dios mío, Señor. ¿Difrentación sexual? ¿Sexual es? Sí. ¿Es un carro? ¿Es el arma normal? Literal, porque todo el mundo quiere esa. Pero, no, ya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sexta pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos pasando con vos? No voy a decir para que ninguno venga a enamorar con vos. ¿Qué es lo que estamos pasando con vos? ¿Ah? ¿Ah? Ok, eh, de mi parte, eh, yo me enamoro por el físico, sino por la personalidad por dentro. Porque, entonces, yo me enamoro por dentro. Tú y yo me enamoré. Exacto. Entonces, nada, eso. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que estamos pasando con vos? Claro. ¡Dá, muchacho! ¿A quién le darías dinero para dormir contigo? ¿Qué es lo que estamos pasando con vos? ¿Qué es lo que estamos pasando con vos? Espérate. ¿A quién le darías? A Lunai, a Princeton, a Mike Towers, a Lenita Valles, a Brandon Guzman, por parte de su lado. No, lo quieres todo en mi boca. Claro. Claro. Que empeñe a todos los que no tienen en tu corazón. Ok. Bueno, no, que no tú dormías conmigo para hacer nada, sino para dormir conmigo, claro. Solamente dormías. Es que yo no sé, en verdad, porque no es que no sé. Porque tú y como tú estás estar tan diferente con mi madre. En ese aspecto. Pero yo voy a beber porque es que yo no sé. Entonces tengo que ser más justa porque es que yo no he bebido durante tu tabla. Si, yo estoy casi borracha. No sé, no sé. Tan temprano estás bebiendo. Pero yo lo llené. Claro que sí. Ahí me cobro los dos que yo me he dado y tú no. Dale. Eso cae tan duro. ¿Por qué está caliente? Es verdad. Este juego como que es medio raro. Bueno, este video. Bueno, no te hagas algo pero es bacano. Porque nosotros no sabemos la pregunta que Frandi nos va a hacer. Nosotros no la hemos visto ni nada. Entonces, dale Frandi. En la edad. Acuérdate de la edad. Pregunta número 8. ¿Cuál fue tu peor cita? Tu peor cita. Yo nunca tenía una cita. Ay, claro. A mí nunca me han hecho nada. Me ha dicho, vamos a mostrar los detalles. En los United States. Ya yo le pondré. Yo tengo que beber, porque yo dije que no me han hecho cita. No, porque ustedes han dicho, mija, que triste realidad entonces. Porque imagínate que acompañan estos sentimientos. Claro. Ahora lo espero. Espero. Claro que sí. No. Porque yo dije que como él no se veía tan confiable. Yo le iba a pegar. Hasta que él lo hiciera. Y al fin y al cabo, salí siendo yo. Y al fin y al cabo. Salí saliendo. Yo, el mangue que la novia. Claro que sí. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo. ¿Estamos aquí? Actividad. Claro. Pregunta número 10. ¿Qué es más importante en una relación para usted? ¿Sexo o amor? Amor. Amor. Claro. Claro. Amor. Seguro. 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 Claro que el sexto no lo es todo y además nosotros nunca hemos hecho nada. Es que yo no tengo que ver si usted le ha hecho nada. Pero. Pero. Pero él viene potente. ¿Esta mi amor? Claro. Bueno. ¿Por qué leer? Pero oye. ¿Qué tú me vas a decir? Tú vas a tener un canal un día de otro. Te vas a tener que darse un shot cuando terminemos. Claro. Claro mi amor. Tienes que estar aquí en el canal del... Es un hombre que se respeta. Ay. Epa. Pregunta número 11. Ok. ¿Qué parte del cuerpo te cita más? Que la persona se le ven. ¡Qué rico! Que la persona se le ven. Claro. Ok. Pues a mí. Sus cuadritos. Su culito. Sí. 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 Y. Y. Otra cosa que no va a decir. Gracias. Y el toalete sigue matando. ¿Ya que? Sí. Dios que sé. ¿Qué? Pregunta número 2. ¿Qué? ¿Qué? Que tú eres nerviosa porque tú sabes cómo que estás? Estás muy asustada. Tú estás fuerte, ¿no? Esto es qué? Ya habla. Habla. ¿Qué? Habla. No, esta pregunta es suave, pero está. Es suave. No sé. a los cuantos años fue tu primer beso ay que herida por dios yo estaba en segundo de base, quiere decir que cuantos años yo tenia como siete, ocho no porque soy cosa de niño, osea un piquito si fue un beso, beso, beso fue como a los doce, no a los diez a los diez a los diez yo estaba en una etapa en la cual yo estaba en Tinder y yo me mataba por los muchachitos yo creo que ellos le di un besito a los muchachitos pero si es un piquito no vale eh a los trece a los trece yo pensaba que yo era pero mira Melissa esta borrada ya parate, dale vamos vamos ya pero tu estas nitida mi amor claro y es la que me manda esta lista? si a ver si se lo manda ok pregunta numero trece ok que es lo mas caliente que has hecho? porque que son así? porque que son así? es que obligan a uno a beber obligan a uno a beber porque claro mas caliente que yo he hecho que yo he hecho es que yo acostumbro 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 a calentar y no hacer nada no se cual de todas la que he hecho tengo que beber no ya tu respondiste pero me lo voy a beber para ayudar Melissa porque claro que si entero entero hey tia H nunca tu lo vas a acabar porque no termine el video es que yo acostumbro a calentar y no hacer nada no te voy a beber no te voy a beber no te voy a beber con un hombre no yo sí sí que yo sí yo sí pero no hemos hecho nada porque dormido con jorge y qué se siente esa otra pregunta es que yo con nada que nos dijo siguiente pregunta es que no igual ya nada porque tú nada ni tan motivado para hacer pero te gustaría que pase algo claro que no hoy hasta aquí tienen calladita no es maldita pregunta número 4 señores cuando yo estoy hablando no se me interesa bueno ya sí fue verdad pero haga silencio y no lo vea, vea la cámara aquí vamos a tener que ir a amadona pues yo tengo una hamper amadona a comer pizza ya no que yo como es quince amadona tú te vas a comer quince, el viejo pizza quiza, claro que sí señores ya pfff, hay que que ganar el dedo no pregunta número 15 cuál es la cosa más loca que has hecho por amor desobedecer a mi mamá alejarme de mis amigos aaaah claro 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 pero ella que te responde ok ya yo no soy más ya no te he escapado de tu casa no escapando de tu casa ah si me escapé de mi casa pero no fue que me escapé y que me fui si no yo es como las 4 de la mañana yo me desperté o sea yo estaba despierta casi no me levante salí por la ventana me fui para abajo de mi casa yo iba a hacer una puerta, fui para abajo de mi casa ya ah ya ah tá bueno eh 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 eheh eh come technology jamás lo es que has hecho por algo mentirle a mami y decirle que voy pa' un lugar y metándome para ese lugar Eh... 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 Alejamos de varios amigos Claro, claro, claro Eh... Ya Ya terminamos Ya terminamos Estos son los de estrago Ay, verdad, verdad, que le toca beberse un shot Venga, a usted Venga, venga Venga, venga, venga Espérate, espérate, espérate que está aquí Brandy, Brandy, Brandy Claro que sí, mi amor Este sí es mi hermano Y Jenny, pero ponte... Ponte ahí en el medio Lo bote un poquito, pero no importa Vamos Ay Dios Y está llenito Por favor Ahora, yo bebé un chin Para que él se lo beba en dos hechos Porque estaba muy lleno de pelo Dale, dale ¡Shut! ¡Shut! ¡Bébetelo! ¡Bébetelo! ¡Fondo! 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 Ya te puedes el día de mi canal Ya te puedes el día de mi canal Porque es mi canal El canal es mío, señores Que yo sé de ahí, oh oh Bebés Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones que está al lado de suscritos Así que aquí del lado estaré dejando las decesales de Keri Aquí en el medio las de Frandy Rodríguez Y aquí en mi lado las mías Así que nos vemos en un próximo video Ahora le voy a beber Y que Dios me lo... Que tú te vas a beber ¿Qué? ¡Ay me arrancó un pelo! Así que nos vemos en el próximo video ¡Pero ve, ve, ve! ¡Pero ve, ve! ¡Pero ve, te voy a beber! ¡Pero ve, ve, ve! ¡Pero ve, ve! ¡Pero ve, ve! ¡Pero ve, ve!